El día de hoy les quiero mostrar esta figura de América Chávez de la colección Marvel Legends Como pueden ver, esta figura está basada en la película de Doctor Strange Multiverse of Madness Pero vean, vean su chaqueta increíble con la banderita LGBT En sí me hubiera gustado que lo hubieran puesto enfrente como en la película Pero bueno, eso no es el importante, se me caí Bueno, vayamos con los detalles Bueno, hasta ahí puede subir Tiene más un punto de articulación ahí La mera verdad, es un personaje y una figura muy bonita En sí, la mera verdad, los detalles están buenos Lo único malo es que la cara no se parece bastante Como pueden ver, ya 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 tampoco no incluye pines Y eso está chido, ¿saben? O sea, está muy padre que no estén incluyendo pines Ya que vas a ver un poquito más estético Y no tanto como una figura Aunque sigue siendo una figura Pero vean este rostro Esta en realidad del rostro no se parece tanto a Xochitl Gómez Así se llama la actriz Pero pues vean los zapatitos Los zapatitos están bien chidos El pantalón también, la camisa En realidad el vestido de América Chavez Es como que muy básico Y sí, pues no usa traje Así que está chido, está chido Esa estrellita, así como si fuera rayadita No sé, ¿saben? O sea, es una figura que en verdad lo esperaba Pero me terminó un poquito decepcionando El simple hecho de que tenga pocos cambios de manos Y no tenga efectos de poder Claro que ahí sí decepciona, ¿verdad? Pero pues que se le hace a X-Hazbro Le gusta vender poco Y pues por eso pierde esta ¿Pero qué opinan de esta figura? ¿En verdad les gusta o no? Si no les gustó Déjenmelo saber en los comentarios La mera verdad es importante tu opinión Y dime en qué precio la agarraste Ya que en sí la figura no vale tanto la pena Así que pues espérense Un poquito a remates Porque pues para allá están yendo todas Yo soy TheLegendsBoy Hasta la próxima